no me enfoque la cara no pero como así quién es esa persona o sea mejor y garcía porque trabajábamos ya había confianza era compañero de trabajo en la panadería yo entonces él le pidió su llamada cuántos días ocho días y donde pues en la panadería yo más qué tipo de motor un tablo 200 el valor de 80 mil entonces usted ha llamado a él no me coge teléfono o sea negro y garcía trabajaba dígame algo es la primera vez que la seis o sea que la primera vez usted es el depósito su confianza hacia dónde le dijo el que iba no me dijo porque es una diligencia que le prestaré motor y yo de muy buena fe se lo que éramos compañeros de trabajo pero ya había confianza y que no tuviera ya me entiende no sería salido de trabajo que le pide usted a las autoridades entonces si él entre el motor que haga que haga justicia que haga justicia con el llamado le hace usted a él en estos momentos que le puede decir que quiere que fue la buena que entregue motor para que todo llegue más lejos que va a ser perjudicado en el llamado que yo le hago y la calle cerca de las mil y tú aunque vive